El aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto, tan cierto que cuando le hago Vamos a hablar que Dios está aquí Y Dios está aquí Y el Señor Jesús Y el cielo como en el aire que respiro Tan cierto como en la mañana se levanta Tan cierto, tan cierto que cuando le hago Vamos a abrirnos a la canción celestial y siempre de santo Santo, Santo, Santo Y el Señor Jesús Mi corazón te adoro Mi corazón Y el Señor Jesús Y el Señor Jesús Mi corazón Mi corazón Y el Señor Jesús 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 Santo Y el Señor Jesús 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 Jesús, tú eres mío, tú eres mío de amor. Dios, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Dios, tú eres mío, tú eres mío, tú eres mío. Dios, 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 tú eres mío. Vamos a cantar que viva el que viva Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el amor de Jesús Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos En oración de Dios Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Toda la tierra es el que le cae a todos los discípulos Diga contigo, rey glorioso Que se escuche tu tramo Majestu Ella tu eres digno Señor Tu eres Que se escuche un coro Que se escuche tu tramo Una vez más con sus propias palabras Diga contigo, rey glorioso y majestuoso Rey glorioso Es un tiempo de adoración a vos Majestu Ven Espíritu Santo a este lugar Rey glorioso Rey glorioso Rey glorioso Tú eres en ti Tu eres en ti Pele contigo, rey glorioso y majestuoso Diga en nombre del Señor Amén.